Bienvenidos señoras y señores a buenas noches, señor alcalde, después de los cambios de la semana pasada, recuperamos el formato habitual del programa y eso quiere decir que nos acompaña como cada viernes el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. Muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches Fran, encantado de estar aquí. La agenda manda y no siempre se puede venir al programa porque lo importante es estar con los vecinos. Eso nos pasó la semana pasada, que por más que lo intenté no encontré el hueco de venir a tu programa y es que teníamos un fin de semana con muchas actividades y un día intenso de agenda y al final fue casi imposible, no hubo tiempo material de haber estado. Por eso hoy estoy encantado de estar con vosotros y de echar un rato agradable pues contádmelo a los vecinos y vecinas de Benalmádena en qué es lo que estamos trabajando. Bueno, los vecinos y vecinas de Benalmádena que querrán saber el porqué del cierre del parking de Pueblo Sol. Esta mañana me disponía a ir al acto con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia en la Casa de la Cultura. Me ha resultado muy complicado aparcar, iba para el aparcamiento de Pueblo Sol y estaba cerrado. Bueno, pues sí, nosotros también estamos sorprendidos porque ha sido un proyecto que hemos priorizado desde nuestro equipo de gobierno y la situación en la que se encontraba el parking después de casi cinco años cerrado por carecer de licencia de apertura la conseguimos solventar en tan solo siete o ocho meses de gobierno. Y lo conseguimos pues desenmarañando una madeja administrativa que impedía saber quién era el propietario real del parking, que impedía otorgar las licencias porque no había nadie que se hiciese cargo de la infraestructura y cuando parece que por fin conseguimos desenmarañar todo lo que administrativamente impedía la apertura, pues se consiguió esa licencia de apertura y a partir de ahí pues se abrió el parking. Porque hay que recordar a los vecinos que ese parking es público pero es una infraestructura privada y no voy a entrar a cuestionar la forma en que se hizo. Yo entiendo que hubiera sido mucho más práctico un parking municipal que sea el propio ayuntamiento quien lo explotase, pero eso fue la época del alcalde, del señor Bolín y decidió que quizás porque no encontraba la financiación suficiente o quizás porque pensó que era más cómodo vender los terrenos a una empresa privada y que fuera arriba el derecho de superficie lo que se quedase el ayuntamiento, que es la plaza que hoy tenemos arriba, que es la plaza pública de Pueblo Sol. Pero todo lo que hay por debajo del subsuelo es privado y lo hizo una empresa, lo construyó, se vendió varias veces, cambió de manos varias veces. Es verdad que el ayuntamiento lo vendió a un precio y creo que la última empresa que lo compró, lo compró por cinco veces más de lo que costó en su día ese suelo. Pero bueno, la infraestructura se construyó, se terminó en el año 2010 y desde el año 2010 hasta el año 2015 ha estado cerrada porque nadie ha sido capaz de desemarañar esa madeja administrativa que impedía la apertura. Llegamos nosotros, nos sentamos con ambas partes, vimos la posibilidad o la voluntad real que tenían los propietarios de abrir esa infraestructura, ese aparcamiento y a partir de ahí articulamos toda la administración para conseguir esa licencia de apertura. Eso es lo que hemos hecho como ayuntamiento y creo que hemos demostrado en tiempo récord que hemos hecho en siete meses lo que otros nos pudieron hacer en cinco años. A partir de ahí se abre el aparcamiento y ya es un aparcamiento público que explota una empresa privada y a partir de ahí entiendo que es la viabilidad o la oferta y la demanda, son las leyes del mercado. Y es verdad que se ha quejado amargamente al inquilino de ese aparcamiento, se ha quejado amargamente de que la esplanada de Tivoli le hace una competencia desleal y es comprensible. Entiendo que nadie va a querer dejar su coche en un parking que puede costar hora y media a la hora cuando tiene un aparcamiento gratuito, aunque a veces Tivoli ponga gorrillas allí, pero que es gratuito todo el día. Entonces, pues sí, ahora el problema que tenemos es que la empresa que está explotando al no ver rentabilidad pues ha cerrado el aparcamiento. ¿Qué podemos hacer desde el ayuntamiento o qué estamos haciendo? Pues estamos hablando con la propietaria para ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo, a ver si quieren arreglar la situación que tienen con el inquilino y que el inquilino vuelva a abrir. Porque estoy seguro, las planas de Tivoli, que no es propiedad municipal, que es propiedad de Tivoli, el día que haya sentencia judicial respecto a la posición del parque, pues o bien Tivoli, los actores propietarios, o bien Tremón, que es la que está en litigio con Tivoli, va a construir ahí. Y ahí está previsto construir un centro comercial y el día que esa esplanada desaparezca, pues tendrá sentido que haya un parking público, privado en el centro de Arroyo de la Miel. Hoy por hoy, pues un parking de 800 plazas, cuando hay una esplanada que da capacidad para 600, pues a lo mejor no tiene mucha lógica. Pero bueno, nosotros desde el ayuntamiento facilitar a todo el que quiera venir a explotar ese aparcamiento, pues que puedan trabajar con normalidad. Bueno, ahora se le plantea al ayuntamiento un problema porque ha sido ese parking el principal argumento que se le ha dado a los vecinos que se quejaban de esa eliminación de aparcamiento con la obra de remodelación y peatonalización del casco urbano de Arroyo de la Miel. Bueno, pero es que el futuro de las ciudades, y no solo en Benalmádena, sino en el mundo entero, tiende a que las ciudades y sobre todo los cascos históricos, culturales y antiguos, pues tiendan a ser peatonalizados, ¿no? ¿Por qué? Para que gane protagonismo el peatón, ¿no? Y sobre todo porque cada vez son más los vehículos que tenemos y cada vez los espacios son más reducidos y resulta que, bueno, es cierto que en la calle Velarde hemos suprimido cuatro aparcamientos y en una manzana donde viven 200 familias. 200 familias que viven, que cada una tendrá dos vehículos, hablamos de 400 vehículos, quitar cuatro aparcamientos no les va a dificultar los problemas de aparcamiento, los problemas los siguen teniendo. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es construir infraestructuras, aparcamientos para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos. Y esas infraestructuras pues no son gratuitas, que es el problema que tenemos, porque el vecino o bien puede comprar un aparcamiento en propiedad o bien puede sacar un aparcamiento, alquilarlo un aparcamiento mensualmente. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas infraestructuras, por ejemplo, la de Calle de las Flores, era un aparcamiento municipal y el ayuntamiento vendió todas esas plazas de aparcamiento. La infraestructura que tenemos hoy por hoy cerca de Carola, en Avenida Calderón de la Barca, también es una infraestructura municipal en la que también se vendieron muchos aparcamientos, pero la que se hizo en la plaza de Pueblo Sol es privada y como es privada hay una persona que la explota. En el momento que deja de ser rentable, si la gente no alquila plazas de aparcamiento, si la gente no mete su coche ahí, lo normal es que cuando se canse de pagar sueldos, de pagar seguridad social, de pagar seguro de responsabilidad civil, suministros de luz y agua y alquiler, pues habrá hecho sus cuentas y no le interesará. Entonces, pues sí, tenemos un problema grande para el comercio local, pero aquí también quiero hacer una llamada a la responsabilidad de todas las personas que apostamos por ese parking, que es que lo utilicemos y que hagamos que sea rentable. Pero eso no va a ocurrir mientras exista la esplanada. Es así de sencillo. O sea, nos van a convivir las dos cosas, ¿no? Esplanada de Tívoli y parking de Pueblo Sol totalmente incompatible. Bueno, hay gente que dice si el parking fuera más barato, aparcaríamos en él, pero la realidad es que yo sinceramente creo que no. Mientras exista la esplanada... Hombre, es más fácil siempre aparcar en la esplanada por comodidad a la hora de maniobrar y no tener que salir con el coche, aparte de lo del dinero. Sí, bueno, también el parking puede dejar el coche a la sombra, está vigilado, pero yo soy el primero que bajo al centro de Royal Amiel y dejo mi coche en la esplanada, ¿no? Porque ya tengo esa costumbre, porque sé que hay aparcamientos, porque no me cuesta nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Este gobierno municipal no va a cerrar la esplanada de Tívoli. Eso nosotros ahora entendemos que es un terreno privado, que el día que los propietarios quieran construir sobre la esplanada o bien una zona comercial o bien residencial, viviendas, etcétera, no podemos negarnos, el terreno es de ello. Mientras tanto, yo no voy a cerrar esa esplanada. No va a ocurrir en este gobierno mientras los propietarios no quieran construir en ella. Bueno, pues a ver cómo acaba este asunto. Un asunto que ha sido actualidad en el día de hoy, en el día de ayer, y un asunto que ha sido actualidad en las últimas semanas en Benalmádena. No sé, le planteo la siguiente pregunta. A ver si sabe cuál es la palabra que se ha utilizado más en Benalmádena en las últimas semanas. Uy. Ilústrame, Frank. ¿Cuál? Ah, bueno, sí, espérate. A ver, venga. A ver, la agabarra, la famosa agabarra que... Cierto, cierto. Menuda sorpresa nos llevamos hace dos semanas cuando encalló en la playa de Benalnatura esa agabarra que, por suerte ya, bueno, por suerte, por así decirlo, ¿no? Ya ha sido reflotada y ya está en el puerto de Cádiz donde debería haber llegado en su momento. El ayuntamiento ahora valora los daños que ha provocado este encallamiento para pedirle a la aseguradora de la empresa propietaria. Bueno, pues creo que sí. Creo que es de justicia porque por parte de este ayuntamiento hemos puesto a disposición del armador de la plataforma, pues la policía local que ha tenido que hacer un retén, protección civil, hemos tenido que vallar el perímetro de la playa y el perímetro del paseo marítimo para que la gente no entrase, porque estamos hablando de una estructura que es una herramienta de trabajo para la empresa ferrovial que es utilizada para la creación de diques, para la creación de espigones, porque lo que hace es fabricar cajones de hormigón, que son los que van luego en el fondo del mar para construir esos muros de escollera y que estaba encallada en la playa naturista de Bernal Madená y que la gente se acercaba, quería entrar, quería subirse en ella, fotografiarse y hemos tenido que poner un dispositivo de seguridad, pues para, primero, para proteger a las personas en su integridad física y luego para proteger la gabarra para que nadie le pueda ocasionar daño ni acceder a ella, en fin, la seguridad, ¿no? Y esto tiene un coste para el ayuntamiento de Bernal Madená. Y si para el propietario del chiringuito en la playa naturista le ha supuesto un coste porque durante la semana que ha permanecido la gabarra no ha podido abrir su chiringuito y eso le ha supuesto unas pérdidas económicas y le va a reclamar al seguro, yo creo que nosotros desde Bernal Madená todos los gastos que hemos tenido consecuencia de ello, pues tenemos que reclamárselos al seguro, creo que es lógico, ¿no? Y creo que cualquiera que estuviera en mi disposición haría exactamente lo mismo. Así que estos días lo que estamos haciendo es valorando el coste que ha supuesto en la seguridad y en los medios auxiliares por parte de este ayuntamiento proteger esa gabarra y también estamos evaluando el coste medioambiental, que parece mínimo, pero que tenemos que evaluarlo para quedarnos tranquilos, porque ya que hay un seguro lo que vamos a hacer es reclamarle esos daños y perjuicios. Y es verdad que se vivieron momentos de tensión ese viernes cuando quedó a la deriva y cuando nos llamaron desde Salvamento Marítimo o desde su delegación del gobierno y nos informaron que la plataforma iba a la deriva, en un primer momento se pensó que podía colisionar contra lo que es el dique del puerto deportivo y hubiera casi un daño terrible. Afortunadamente, y esto son cosas del destino, pasó de largo del puerto deportivo, se acercó al Bilbil, se acercó al Sunset Beach, al casino de Torre Quebrada, fijaros lo que se podía haber armado, si esa plataforma choca contra el paso marítimo de Torre Quebrada, se desmorona y cae sobre el propio hotel, podría haber sido una catástrofe. Y afortunadamente se acercó lentamente y encayó casi cuando menos lo esperamos en la playa naturista y ahí se quedó. Y a partir de ahí, pues es verdad que hemos tenido una publicidad. Le iba a decir, por sacarle un lado positivo a este asunto, ¿no? Bueno, hemos hecho una campaña publicitaria en Benalmádena que no se reconoce, que nadie recuerda en los últimos años. No sé si cómo le gustaría al ayuntamiento, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque al final, teniendo en cuenta que no ha habido que lamentar ni daños personales, ni materiales, ni medioambientales, el resto ha sido positivo porque hemos salido, hemos abierto en Televisión Española, los informativos, en Antena 3, en Tele 5, en Digital Costa del Sol Televisión, en Digital Costa del Sol Televisión, en Canal Sur, en Onda Cero, la Cadena Ser, hemos sido trending topic, es verdad, en redes sociales. En el día del encallamiento Benalmádena era trending topic. Y muchos comentarios también de humor, ¿no? A tenor de este asunto. Claro, efectivamente. Entonces, cuando tú analizas, a mí me decía, algunos de los propietarios de los chiringuitos que están colindantes, ¿no? Me decía que le habían bautizado a la plataforma que se llama Agronauta, le habían bautizado como Fátima. Y yo preguntaba, bueno, Fátima, la Virgen de Fátima, ¿no? Y decían, bueno, es que esto, los cuatro o cinco días del fin de semana del puente y los días posteriores, dice, esto ha sido una auténtica romería de gente viniendo a fotografiarse, porque somos así, cuando algo sale en los informativos y lo vemos, pues nos llama la atención. Y mucho más cuando sale a nivel nacional, ¿no? Y gente venía, hay que recordar que el viernes encalló y tanto el sábado como el domingo fueron días que estuvo lloviendo, que hacía mal tiempo y que los chiringuitos esos días suelen estar cerrados, ¿no? Bueno, pues los chiringuitos esos días hicieron ventas superiores a las que hacen cualquier día bueno de verano. Aquellos estaban llenos de gente en todos los chiringuitos. Y había un concejal que me decía, dice, si fabricamos camisetas con la gabarra, o algo así, o ponemos bocadillo, dice, los vendemos todos, dice, es una pasada. Y es verdad, ha sido algo que es llamativo, insólito y, hombre, y al final, pues sorprendidos de la repercusión que ha tenido gracias a que no ha ocurrido nada, ¿no? Hombre, sí, afortunadamente no ha habido que lamentar nada y por eso se puede hacer humor de este asunto. Que Benalmadena no es ajena a este tipo de cosas, ¿eh? Con la ruptura de la tubería de Acosol también que provocó ese géiser, también tuvimos jaleitos. El año pasado, es verdad que fue así, este año ha sido la gabarra y para el año que viene estamos planificando por un satélite de la NASA que caiga en el Monte Calamorro. Bueno, bromas aparte. Muy bien, vamos a ponernos un poquito más serios, nos quedamos también en la costa. Esta semana se ha conocido que Benalmadena ha recibido el distintivo de bandera azul en dos de sus playas, en el puerto deportivo y en una empresa que tiene sede aquí en el municipio. Una buena noticia al fin y al cabo, ¿no? Hombre, creo que es una buena noticia teniendo en cuenta que uno de los galardones o de las distinciones más importantes que se realizan de cara al turismo en las playas, pues son las banderas azules, ¿no? Y hay que recordar que Benalmadena llevaba años sin banderas azules, de hecho la última se consiguió en el año 2011 y hasta el año pasado no se volvieron a conseguir banderas azules. Y pasa como con el tema de la gabarra que hemos hablado, cuando las banderas azules se consiguen y aparecen los municipios que han sido galardonados, salimos todos en informativos a nivel nacional, local, provincial, regional y eso es una publicidad buenísima para el municipio, ¿no? Pues son impactos, al final la gente sabe que en Benalmadena va a encontrar playas de calidad y este año además son las playas de Torre Bermeja, Malapesquera y Fuente de la Salud, además del puerto deportivo. Y este año además con una distinción especial porque tenemos, creo que, la playa más accesible, la playa más adaptada a la discapacidad de todo el país. Entonces, pues que aparezcas en un informe de una consultora seria que es la que otorga las banderas azules diciendo que Benalmadena es el municipio que más apuesta por la inclusión, por la accesibilidad en sus playas, por la adaptabilidad, ¿no? Pues creo que es motivo para sentirnos orgullosos, ¿no? Y esa es la playa de Torre Vigía, Malapesquera, ¿no? También que haya una empresa local como es Costa del Sol Cruceros, que ha conseguido dos banderas azules por la gestión medioambiental que hace de sus embarcaciones de recreo, creo que también desde aquí felicitarle, darle enhorabuena y sentirnos orgullosos como municipio, porque nuestras empresas apuestan por dar un servicio de calidad. Pero, aparte de sentirse orgulloso porque las playas de Benalmadena hayan recibido ese distintivo por su inclusividad, ¿no hay una sensación agridulce por no haber recibido otras playas de Benalmadena una bandera azul por la calidad en sí de las playas, sean playas atractivas? Bueno, hombre, nosotros tenemos nueve kilómetros de litoral, nos encantaría tener banderas azules para todas las playas, pero es que los requisitos que se exigen para tener una bandera azul, pues estamos hablando de información, de socorristas, de calidad de aguas, de servicios, de pasarelas, de duchas y no todas las playas, pues tienen esos servicios y no lo tienen porque en algunas playas la accesibilidad que tienen, y hablamos por ejemplo de las calas, pues son playas que llevan 50 años con un caminito de piedras para entrar, que precisamente eso es lo que le da su atractivo, su encanto, que cambiar ese caminito para conseguir una bandera azul implicaría una obra que requiere de un coste económico, además de perder parte de esa belleza o de ese encanto natural para conseguir una bandera azul, entonces todo esto hay que hacer un equilibrio. Y a lo mejor el resto de servicios los cumpliría, pues tendría su vigilante, la calidad de las aguas sería incluso mejor, pero en este sentido, como al final todo es inversión económica, pues es más fácil mantener las que ya teníamos, que es lo que se ha hecho, que apostar por tener más banderas azules, que sería lo ideal, pero que requiere de una inversión económica que hoy por hoy nuestro ayuntamiento en algunos aspectos no se puede permitir. Pero a pesar de ello, tenemos banderas azules y hay otros municipios que compiten con nosotros a nivel turístico, ya sea Torremolinos, ya sea Nerja o ya sea la propia capital de Málaga, que carecen de banderas azules, ¿no? Fue en Girola hace unos años, decía que las banderas azules no les interesaba y creo que lo decían porque no las podían conseguir, este año han conseguido cuatro banderas azules y bien que la están vendiendo, pues claro, si es que el mayor galardón que se le puede dar a una playa, el más, diría que el que más prestigio tiene, pues normal que estén contentos. Y todos los municipios, pues competimos o peleamos por tener esas banderas azules. Y Benalmadena este año, después de una legislatura en la que no tuvimos banderas azules, esta legislatura estamos dando pleno al 15, porque el primer año que nos tocó gestionar las playas, que fue el año pasado, obtuvimos banderas azules y este año, que es el segundo, volvemos a obtener banderas azules, con lo cual creo que es importante. Bueno, Benalmadena contribuye a que Andalucía sea la cuarta comunidad española con mayor número de banderas azules y todas las comunidades españolas hacen que el país sea el país con más banderas azules del mundo. Bueno, pues eso se ven de las ferias de turismo. Cuando los turoperadores acuden a las ferias de turismo, uno de los parámetros en los cuales se fijan es precisamente que en España hay playas de calidad. ¿Y cómo se justifica que en España hay playas de calidad? Pues con las banderas azules. ¿Y cuál es el país que mejores playas o más banderas azules tiene? Pues España. Pues ya competimos con Italia, ya competimos con Portugal, ya competimos con Francia, competimos, pero España es el que más banderas azules tiene. Y después la gente se quiere ir a Punta Cana y eso, cuando viene aquí un paraíso... Aquí hay un paraíso terrenal. Aquí hay un paraíso terrenal y creo que algunas veces nosotros mismos no nos creemos el potencial que tenemos y creo que nos hace falta empezar a creernos nosotros mismos. Y no lo digo ni por mí ni por mi equipo de gobierno, lo digo muchas veces por la propia ciudadanía, ¿no? Que no somos capaces de reconocer que tenemos uno de los destinos más singulares, más atractivos y más potenciales de todos los destinos turísticos. De hecho, España es el tercer país a nivel mundial en nivel de visitantes, de turistas y visitantes, ¿no? Bueno, Víctor, hablamos de economía, ya que lo mencionabas antes. A día 31 de diciembre de 2016, el ayuntamiento tiene una deuda de 99 millones. Parece que son muchos millones, de hecho lo son, pero si lo comparamos con los millones que se encontró el actual equipo de gobierno pendiente, eran 123, la cosa ha mejorado un poco, ¿no? Sí, bueno, nosotros no encontramos 123 millones a la llegada que fue en junio de 2015. No encontramos esa cantidad de deuda y aquí había que hacer algo porque nosotros como ayuntamiento estábamos generando un superávit, ese superávit iba, digamos que se guardaba porque no se podía hacer uso de él al estar nuestro ayuntamiento inmerso en un plan de ajuste y la ley de racionalización o la ley de estabilidad presupuestaria que aprobó el gobierno de Rajoy, lo que decía es que ese superávit lo podíamos utilizar los ayuntamientos para inversiones siempre y cuando redujésemos nuestra deuda por debajo de un umbral, siempre y cuando pagásemos a los proveedores en un periodo de tiempo y siempre y cuando nuestro nivel de endeudamiento estuviera, como he dicho antes, por debajo de su umbral. Con la deuda que teníamos cuando llegamos al gobierno era imposible acceder a ese superávit, así que nos pusimos manos a la obra, nos pusimos en manos de la intervención municipal que tenían las claves y dejamos que fuesen ellos los que trabajaran, siempre marcando unas directrices políticas que era tratar de mantener los servicios, tratar de pagar a los proveedores y tratar de dar una imagen de ayuntamiento solvente. Eso explica muchas cosas, cuando dice la gente y por qué no arregláis tal o cual cosa, por qué no invertís más o menos en tal, es que no teníamos margen de maniobra, es que cuando llegamos nos encontramos el presupuesto agotado, nos encontramos 9 millones de euros en facturas a proveedores que había que pagar, nos encontramos casi 7 millones de euros en subvenciones que había que devolver a la Unión Europea, que eran los famosos FOMIC y nos encontramos que había que devolver un millón y medio de euros a la Diputación Provincial por obras que no se habían ejecutado. Con lo cual tenemos un enfermo casi a pique de morir y que había que estabilizar. Hoy por hoy el enfermo está en rehabilitación, el enfermo ya no sufre de que podamos perderlo en la mesa de operaciones, el enfermo está sano ya, pero está en esa rehabilitación y esa rehabilitación exige ir dando pasos poco a poco para retomar la senda del crecimiento en menor madera. Afortunadamente pudimos justificar esas subvenciones de 7 millones que había que devolver a la Unión Europea, con lo cual ya no tuvimos que devolverla. El millón y medio de euros de Diputación sí tuvimos que devolverlo, aunque seguimos pleiteando con la Diputación para tratar de que no lo devuelvan o de que al menos nos compensen con obras necesarias para el municipio. Hemos reducido la deuda, estamos pagando a proveedores en el plazo que nos marca esa Ley de Estabilidad Presupuestaria y consecuencia de ello hemos accedido a los 10 millones de superávit que son la inversión que vamos a realizar durante los próximos meses. Nosotros hemos reducido la deuda, estamos hablando casi a un millón de euros mensuales, aparte de pagar intereses y eso el Partido Popular en su día tuvo la posibilidad de hacerlo y no lo hizo. Recuerda que el pleno del año 2013 en el que lo que hicieron fue pedir una carencia, es algo así como no pagar el capital y pagar solo intereses. Eso les da mucho margen presupuestariamente para hacer cosas pero al final se demostra que tampoco hicieron nada, no pudieron hacer absolutamente nada. Nosotros hemos tomado otro camino totalmente distinto que es empezar a pagar deuda y empezar a pagar intereses y así en tan solo 22 meses de gobierno hemos conseguido reducir la deuda desde los 123 millones de euros hasta los 99 millones. Y la idea es que cuando acabe la legislatura tener la deuda casi los 40 o los 45 millones de euros. De tal forma que si conseguimos revalidar una nueva legislatura, me encantaría y ese es mi sueño, dejar al Ayuntamiento de Valor Madera sin deuda. Que lo que podamos ingresar cada año lo podamos destinar al bienestar de los vecinos y vecinas de Valor Madera y que podamos realizar las inversiones que nos demandan los vecinos. Pues construir ese puente de la Leala, asfaltar todo el municipio, remodelar el paseo marítimo, revitalizar el entorno Antonio Machado, hacer las inversiones que necesita el puerto deportivo, la ampliación del hogar de mayores a Nica Torre. Si es que son muchas las inversiones que necesita nuestro municipio el nuevo parque de bomberos, pero hay que arreglar primero, estabilizar la situación económica y creo que en ese sentido estamos trabajando bastante bien. Hablando de dinero que está pendiente o que podría llegar al Ayuntamiento, hace un par de semanas en el Consejo Rector del Pacto Local por el Empleo comentaba de que los fondos EDUSI estaban ya al caer, o sea, el anuncio de si se concedían o no. No sé si hay alguna novedad al respecto sobre este asunto. Bueno, efectivamente, esos son los famosos planes estratégicos que presentamos los ayuntamientos que en la primera convocatoria nos quedamos muy cerca de haber obtenido una inversión importante y que corrigiendo aquellos errores o aquellos defectos de aquel plan estratégico hemos presentado en la segunda convocatoria un nuevo plan estratégico en el entorno de Peralma de la Costa. Ahora mismo es el Ministerio quien está estudiando los proyectos y creo que tenemos muchas posibilidades. En principio se nos dijo a todos los ayuntamientos que para el 6 de abril habría una resolución por parte del Ministerio, pero estamos a 12 de mayo y no tenemos respuesta. Hemos llamado varias veces, nos hemos interesado, pero dice que están terminando de baremar los distintos proyectos y que en breve, no sabemos cuánto, tendremos un anuncio por parte del Ministerio. Ojalá sea positivo para Benalmadena, ojalá. A ver si nos enteramos pronto de este asunto. Hablamos, por así decirlo, de medio ambiente. Arroyo de la Miel tiene el Parque de la Paloma y Benalmadena Pueblo podría tener en un futuro también un entorno natural, quizás no de tantas dimensiones, pero también de 11.000 kilómetros, 11.000 metros cuadrados. Estoy yendo demasiado arriba. Está trabajando el ayuntamiento para intentar que ese Parque de los Nadales se abra al público. Pues sí, y además esto podría haber sido una realidad hace ya bastante tiempo. Y esto es consecuencia, y es lo que he hablado muchas veces, de que las mociones de censura generan inestabilidad política y parálisis. Y es que esto fue un proyecto que inició el anterior alcalde, Javier Carnero, en el año 2007, estando de concejal de urbanismo Joaquín Villazón. Llegó la moción de censura y se paralizó. Luego en 2011 se volvía a retomar. Llegó la moción de censura y se paralizó. Y ahora, a la tercera, en una legislatura que parece que va a ser estable y que vamos a poder terminar, se ha vuelto a iniciar. Y aquí es donde hay que hacer pedagogía y explicarle a los ciudadanos en qué consiste ese desarrollo urbanístico del entorno de los Nadales. Nosotros hoy, en el entorno de los Nadales, tenemos el famoso, la Casa de la Muralla, que todo el mundo conoce como el Chalé de la Coca-Cola, que es una enorme zona verde, verde privada, no es pública, es una zona de 11.000 metros cuadrados, que es un chalé impresionante, que se dedica o está destinado para alquiler privado, para comuniones, bodas, bautizos, etc. Y luego alrededor de esa Casa de la Muralla, en forma de diseminado, tenemos una serie de viviendas unifamiliares que están construidas, por decirlo de alguna forma, en mitad del campo. En zonas donde hay carriles de aterrizo, donde no hay una urbanización planteada y donde lo que hay es falta de saneamiento, una electrificación insuficiente, donde todas las aguas fecales de esas viviendas se vierten directamente al subsuelo, porque no hay ningún tipo de... Y es una zona que tenemos que regularizar y urbanizar. Y entonces existen dos formas. El desarrollo urbanístico de un entorno corresponde a la iniciativa privada, en algunas veces la iniciativa pública, pero en este caso es privada. Y es privada porque tienen que ser los propios propietarios de las parcelas los que desarrollen un proyecto de urbanización. Ese proyecto de urbanización actualmente, que son unos 15 vecinos, pues tiene un coste. Y hay vecinos que no están dispuestos a asumir ese coste, porque supone un montante económico bastante elevado. ¿Qué ocurre? Que hay empresas que están interesadas en construir la zona y quieren comprar esas parcelas. Y son esas empresas las que se han puesto en contacto con el ayuntamiento. Y las que nos han dicho que si los actuales propietarios no están dispuestos a desarrollar la zona como ellos planean, que es una zona residencial para 15, 20 viviendas de lujo, y no lo van a hacer porque no tienen dinero, que ellos sí están dispuestos a comprar esas parcelas y hacer un desarrollo más ambicioso, en el que se construirían 250 viviendas, donde se cedería un 10% de espacio que tienen que ceder para calles, avenidas, para espacios comerciales. Y donde toda esa casa de la muralla, que actualmente son 11.000 m2, se la donarían al ayuntamiento para que el ayuntamiento construyese un parque. A nosotros la idea nos parece bastante atractiva, que fue lo que se inició en el año 2007. Y estamos apostando por ese tipo de desarrollo, que es un desarrollo sostenido, con viviendas de protección oficial en un porcentaje elevado, con viviendas que van a dar la posibilidad de que el pueblo gane vecinos, gane oxígeno, porque va a crecer actualmente por una zona que no puede crecer, porque si os acercáis al entorno de los Nadales, del recinto ferial, veréis que la calle está cortada porque no puede comunicar con la zona de Retamar y daría mejor comunicación, mejor accesibilidad a todos, la posibilidad de construir esas viviendas de protección oficial y ganaríamos un gran parque para el entorno de la madera pueblo. Con lo cual creo que la aparición es buena para todos, aparte de que el ayuntamiento ingresaría el importe de esos aumentos de volumen y de esa construcción, esas licencias de obra, que creo que es buena ahora mismo la situación económica en la que nos encontramos. Con lo cual creo que es un desarrollo importante del que dos o tres vecinos que viven en la zona no están de acuerdo. No están de acuerdo porque ellos quieren otro tipo de crecimiento. Pero creo que en general, ganando ese parque público para el pueblo, ganamos todos. Creo que en ese camino en el que estamos trabajando. Esto será un proceso largo, me imagino, ¿no? Bueno, ahora mismo se está haciendo un estudio medioambiental y una vez esté terminado el estudio medioambiental, que es el requisito previo que nos exige la Junta de Andalucía, se planteará al consultivo la modificación urbanística de la zona para empezar con ese desarrollo. Bueno, Víctor, se nos acaba el tiempo del programa. Solo brevemente, la cito Rosa, explicamos por qué. Lo comentaba yo al principio, pero me gustaría que fuese tuve que... Hoy día 12 de mayo es el día internacional de la fibromialgia. Es una enfermedad que durante muchos años ha sido invisible y lo que se trata hoy en día es darle esa visibilidad. Pues nada, con ese mensaje nos quedamos y te emplazo a que nos acompañes el próximo viernes. Si la gente lo permite, aquí está. Muchas gracias, Fran. Bien, lo dicho a todos. Nos vemos dentro de siete días. En Buenas Noches, Señor Alcalde. Gracias por ver el video.